Llega la quinta edición de Piensa, un seminario pensado para pensar sobre la planificación estratégica. Este año expondrán Isabel Aquino, Hetz Brasil, Ranjip Rangolam, Ogilvian Maider Latin America, Rogerio Galarraga Colantuono, Grey Group, Piensa 2017, jueves 14 de septiembre, Kibon Avanza, informes y reservas 2460-65, organiza Círculo Uruguayo de la Publicidad. Llega la quinta edición de Piensa, un seminario pensado para pensar sobre la planificación estratégica.